El aire que respira Toby Love, creador de la bachata urbana, vuelve a conquistar el chart Tropical Airplay de la revista Billboard con su más reciente sencillo We Never Looking Back, el cual cuenta con la colaboración del rapero French Montana. ¿Qué tal amigos de Lo Que Te Prende? Desde Central Park en Manhattan me encuentro con el creador de la bachata urbana, Toby Love. ¡Bienvenido! Gracias, gracias, gracias a mi gente de Lo Que Te Prende. Aquí presente la voz de la juventud. ¡Hace frío en Nueva York! Pero muy contento. El calor del público es lo que te llena. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar directamente de un tema que está sonando mucho. We Never Looking Back, en colaboración con French Montana. Es una colaboración junto a French Montana, una bachata urbana. Yo entrando al 2015 yo quería traer algo diferente, una canción positiva, una canción que se trata de celebración. No voy a vivir mi vida como si fuera, tú sabes, si fuera todos los días, como si fuera mi cumpleaños. Es una canción que se trata de celebración, gozadera total y gracias al público llegamos a la posición número uno en los Bilbo Chars con esa canción. Y me siento muy bendecido, muy contento y muy agradecido. Sí, cabe mencionar y resaltar que está en las primeras posiciones del género tropical en la cartelera Billboard, ¿no? Eso tiene que ser algo muy grande para un artista. Claro, un sueño hecho realidad y gracias a los fans, los medios de comunicación que me siguen apoyando. Agradezco el apoyo. Toby acaba de lanzar su video musical El Aire que Respiro y ha impactado a todos con este tan esperado cortometraje. El video fue filmado en el transcurso de tres días en diferentes locaciones de la ciudad de Miami, bajo los puentes de la ciudad y en la inconfundible avenida Ocean Drive en Miami Beach, donde se han grabado escenas legendarias de películas como Miami Vice, Scarface y Step Up Revolution. Es el primer sencillo de mi nuevo disco que vamos a lanzar en el verano. No tengo una fecha todavía, pero viene en el verano. El primer sencillo se llama El Aire que Respiro y también llegamos al Top Ten en los Bilbo Chars. Firmamos el video en Miami. Yo que soy super fan de las películas antiguas, así, yo quería traer ese concepto a mi video, ¿no? Firmamos, hicimos eso, tú sabes, mid-80s, 70s, algo diferente y la aceptación del público ha sido increíble eso. Sí, y yo sé que estás trabajando, ¿no? Paras de trabajar. No, no, uno no puede parar. Ahora que estamos joven tenemos que aprovechar el momento, ¿sabes? Estás en colaboración con nuevos artistas, preparando tu nuevo disco. Háblame un poquito de todo esto, que yo sé que la gente quiere saber qué es lo nuevo de Tobey Love. Seguro tengo mi nuevo álbum que va a salir en el verano. También tengo featureings con French Montana, con Fuego, hice algo con K. Rose. Tengo un par de featureings también, dependiendo. Leslie Grace, que es mi hermana, una de las mejores cantantes en la música latina. You know, I love the way she sings. También vengo con mi gira, voy para Europa, Madrid, Francia, Italia, República Dominicana, Sudamérica. Estamos trabajando, gracias a Dios. Y a ver, y bueno, y para mi hermoso Ecuador, ¿tienes planes de ir? Sí, Quito. Todos mis fans de Quito, bueno, de Ecuador, vamos para allá pronto también. Estamos planeando una gira para Ecuador también. Sí, porque la gente ve siempre las entrevistas y me dicen, pregúntales que cuándo vienen para Ecuador, para Ecuador. Muy pronto, mi gente. Pero no has ido nunca, ¿es la primera vez? No, es la segunda vez. ¿Hay algo aquí? Claro, para Quito y para Santo Domingo. ¿Así se llama Santo Domingo? Sí, Santo Domingo. Ok, pues sí, para Quito y para Santo Domingo. Ahora vamos a ir, tal vez en el verano, yo creo que estamos planeando eso ahora, para ir en el verano, para hacer como cinco o seis ciudades ahí. Ah, qué bien. Y bueno, no sé si tienes un poquito de frío, vamos a calentar, ¿no? No, que me tienes caliente aquí. Entonces, ¿qué será si me cantas un poquito del tema que estás promocionando? Seguro. 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 You see me rocking aquí en el club. Con las luces apagadas and she turning up. Pasan botellas por un montón. Brindemos por la vida celebración. Por un año nuevo que viene lleno de éxitos. muchas gracias y mucho éxito en tu carrera de verdad y gracias a mi gente de los fanáticos allá afuera gracias por apoyarme lo quiero mucho y siguen apoyándome me pueden seguir a través de instagram toby love you toby love y la letra u y también a través de twitter toby love the real toby love y gracias a mi gente lo quiero mucho bachata nation bye y